Dice, sea f la función definida por... Este es más divertido todavía Dice, calcula la ecuación de la recta tangente Nada, ni caso Esboza el recinto limitado por la gráfica de f La recta, 2x más y menos 7 igual a 0 Esta es la recta tangente en el punto que te han dicho antes ¿Vale? Calcando los puntos de corte y el área Vale, muy bien Supongo que salí y dibujo una parábola ¿Sí? Pues esto es una parábola Y hay que dibujarla Bueno, entonces, ya que estamos, lo repaso Para hacer la parábola, hay que dibujar el vértice Que era menos b partido 2a Menos 2 partido menos 2, 1 El vértice es 1 Luego se hacen los puntos de corte Para dibujarla bien Yo como no tengo mucha gana Si llama yo 3 y menos 1 Y el otro punto de corte Esto sería 3, 0 Menos 1, 0 Y el otro punto de corte, ¿cuál es? El 0, 3 Me equivale 0 y vale 3 ¿Vale? ¿Qué más? Yo para sacar puntos de corte con el eje Y, X vale 0 ¿Vale? Para el otro punto de corte con el eje Y, X vale 0 Para el otro punto de corte con el eje Y, X vale 0 Si, ahora sacamos las X y las Y Ya lo tenemos todo Y con los puntos de corte y ese ya tiene de sobre Y es que sustituyo después Bueno, no tengo ya todo El 2, el 3 El 0 ¿Ustedes tenéis perros? ¿Eh? Pues si no tenéis que vendo uno Regalo uno ¿Tú no tenéis perros? Y tú tenéis que ver 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 Que sirve de mascota Que guay tener un hermano chico Yo no he podido tener hermano chico Claro, es el más chico Alguien que puedas maltratar cuando quiera Y pegarle ¿Eh? El que no sale bien El que no sale bien No, no ¿Cómo hago el punto de corte? Despejo la Y de aquí ¿No? Igualo la 2Y ¡Qué rollo! No me gusta Y queda menos X cuadrado Vamos a ver ¿Qué solución tiene esto? ¿Está claro, no? ¿Cuál es la solución? ¿O no? ¿Se ve o no se ve? 2 Solo se tocan en un punto Que es el 2 ¿Por qué? Porque esta es una recta tangente A esta La toca en un punto Es que lo ponen así Para fastidiar En 2 Vale 3 Voy a calcular cuánto vale en 3 Para saber por dónde pasa En 3 vale 1 Para mí el toque de todos estos problemas Es el dibujo Una vez que tiene bien hecho el dibujo Lo otro es mecánico Y las integrales que ponen No son difíciles Todo esto sería Menos 1, 0 0, 3 Esta es la parábola Y la recta es Pasa por el 2, 3 El 3, 1 Ahora hay que saber dónde corta ¿No? Corta en el 7 menos 2x igual a 0 7 medios En el 3,5 Entonces ¿Qué área me están pidiendo? El área que hay entre las dos Sigue por aquí y para acá ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué? De la recta Pero me hacía falta Me hacía falta Calcular cuando corta Entonces lo que me están pidiendo Es este trocito ¿Cómo calculó ese trozo? Si Sería La integral de esta función De la recta De la recta De 2 a 3,5 Sí Porque llega hasta aquí La recta Yo hago todo este área Este triángulo ¿Eh? ¿3,5? Sí Sí, sí Por eso he tenido que hacer Igualarlo a 0 Para saber dónde corta Si no, no Eso no lo veo al principio Digo ¿Qué área es? Y digo Hostia He llegado hasta aquí Pero claro El área Tengo que dibujarla hasta aquí Tengo que saber cuál es este punto Y a esto Le tengo que quitar Este trozo Que sería la integral De 2 A 3 De La parábola Entonces no siempre Son los mismos puntos aquí Dice No, siempre no No porque aquí Si Si te equivoca Por lo que sea Piensas mal Y calcula la integral Hasta 3,5 Te va a dar este trozo También Y ese trozo No es Pero porque Cuando ponen la integral De 3,2 Tienden ¿Cómo se va a dar este punto? Estoy haciendo ¡Uy! Este trozo ¿Vale? Y esto es la recta Esta es la función Y los extremos son El 2 Y el 3,5 Y la función es 7 menos 2X Ese es este trozo Y a ese trozo Le quito este trozo Que es de 2 hasta 3 De la parábola No porque no tienen El mismo límite Esto es 3,5 Cuando es Si No es el mismo número Yo digo que las interales Pero el logaritmo Le pedía no de X Pero tampoco Un poco es difícil Y ya esto es Mecánico Un poquito calculadora Bueno Mi calculadora puede ¿Vale? Mi calculadora Le mete la función Pero Claro No lo voy a hacer No lo voy a hacer con la calculadora Porque es decir No lo voy a hacer con la calculadora Porque es decir No lo voy a hacer con la calculadora No lo voy a hacer con la calculadora Y esto va a haber tirado. ¿Dónde? Menos o tercio más cuatro más c. Cuarenta y nueve cuartos. Menos diez, menos. Y yo, las gafas.